¡Hola! Estás en Emilius VGS. Lo prometido es deuda. Les presento un tutorial de Render Pass que siempre he querido hacer. Un efecto Blur Delay donde solo afecte al cuerpo de las personas mientras que todo el espacio aparece normal. Me interesó la idea cuando vi el video del artista Boundy, Toko Flash. En ese momento Spark Art no permitía hacer eso. Acompáñame a aprender juntos y recuerda que este archivo estará en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Los Render Pass permiten omitir la renderización predeterminada de Spark Art. Esto genera mayor versatilidad y precisión para crear filtros más potentes y creativos. Uno de los atributos más específicos es Delay Frame Patch. Este patch, en términos más sencillos, permite manipular los frames en cierta manera, como detenerlo o hacerlo más lento. ¡Manos a la obra! Abrimos Spark Art 92. Vamos a crear el efecto de Person Segmentation. Creo primero un canvas. Luego un rectángulo. Este rectángulo debe cubrir toda la pantalla. Luego crearemos un material. A dicho material lo convertiremos en Flat. Ahora agregaremos las texturas. Para ello, habilitaremos Camera Texture y Person Segmentation. Aquí agregaremos Camera Texture. Y en Alpha conectaremos con Person Segmentation. Habilitaremos Patch Editor. Lo primero que agregaremos es el Scene Render Pass. Este permitirá renderizar una escena completa o varios objetos de la misma. Esto es clave para iniciar. Ojo que esto no es compatible con el Face Deformation Retouch. Ahora conectaremos el Render Pass de salida. Se encuentra con el Device. Lo conectaremos de esta manera. Arrastro al Patch, el Device también y por supuesto el Camera Texture. El Device será conectado con el Scene Object. Y Camera será conectado con el Background. Para lo próximo que vamos a hacer, necesito que la Cámara Texture sea un Sender. Un Sender permite ser próximamente un Receiver. Pero en este caso será un Receiver relacionado a Cámara. Lo entenderemos más adelante. El Sender será de Textura y cambiaremos su nombre para ordenarnos mejor. Conectaremos el Shader Render Pass. Este permitirá modificar Shaders o Texturas y ya comenzaremos a ver la magia. Llamaremos al Delay Frame, el responsable de reusar la textura en un siguiente frame. El Shader Render Pass se conectará con el Render Pass de Delay Frame. Ahora tomaremos el Texture del material para agregarlo al Patch. Y lo conectaremos de esta manera. El Camera Texture será conectado hacia el First Frame del Delay Frame. Traeremos al Patch Editor los Receiver. El primero será de Delay Frame. Y el segundo será el Camera Texture. Luego lanzaremos Mix para conectar los Receivers. De esta manera. Ahora el Alpha lo modificaremos de 0 a 0.92. Y luego el Mix será conectado con este Shader. Para manipular toda la experiencia, llamamos a un Scream Tab. Y luego el Canva utilizaremos su opción visible. Y conectaremos a ambos de esta manera. Ahora ya tendremos el Efecto Controlado. ¡Vamos a probarlo! No es el efecto exacto, pero claro. Con algunos ajustes de nuevos rectángulos, un Delay más marcado y quizá un LUT puede hacerse mucho más parecido. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Te vienen más videos sobre Render Pass y efectos interesantes. Suscríbete para que no te pierdas ninguno. Esto es todo por el momento. Emilius DGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!